Yo soy Laura Lloria de Bárcoles Campañó Como ustedes, bueno pasada, fomos con un espectador de reggae con el equipo En 부perundo Ericamos nada, ¿porqué no pases aquí en mi primera reunión? Así que aquí ustedes, el primer espectador de reggaeかes, Lloria de Bárcoles Campañó ¡Un aplauso! Bien, mirad, hoy es un día muy especial porque... o los 16 valientes que van a hacer historia los primeros religiosos y religiosas de la de Cruz vamos a hacer la presentación doctor Tane, Nerea y Maiseu y además aquí hay un jurado que conforman Nico, Manuel, Silvia y Julieta hay un jurado, el público eso es tan importante como el gente que va a califar está el trabajo e hay veces momentos para el silencio sobre todo cuando una vez que leamos la palabra o tema tiene que precisar silencio para concentrarse vale, es muy importante ese momento de concentración lo que está ahí no puede dar ningún comentario para mí creer ¿sí? pero, a un mismo termo en cuanto a un de ellos deja para la regla, para su obra ¿vale? pues podemos aplaudir podemos animar podemos aplaudir bueno, hacer víctores vivas o mirandos siempre se lo encuentran que se esté positivo ¿vale? es decir el que está haciendo esforzo de enfrentarse al público ¿vale? entonces pues o que no podemos hacer son comentarios despectivos o comentarios que nos echan positivos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces tenemos que poner todos danos a parte ¿sí? en principio y en el ver que vamos a trabajar con cuatro teorías a a a final a final de todo cantaremos un poco ¿qué pasa cuando alguien 6 gols va a se equivocar como el mismo gol que lleva ahora es un momento complicado vamos a llegar a la alta y que donde se hay uno pues no pasa nada vamos a los metros a seguir podemos aplaudir normalmente se dice que se demanda un momento pues a mitad después piden un micro para acabar les hace la vez pero realmente tenemos que respetar este cerro ¿de acuerdo? es verdadero pero realmente no es competitivo mirad, empezan 16 van a ir por grupos de 4 van a revisar la primera tanda va a ser 3 pruebas primera prueba pim pam pam segunda prueba, pim pam pam tercera, vale en vez de 4 van a pasar a 20 bases 2 es decir, los primeros de 16 las primeras de 16 van a pasar 8 si es decir, los primeros de 16 van a pasar 8 dos pruebas vale es decir, los primeros de 16 van a pasar 8 para la fase final o a clase que meta más personas en la fase final de 1º, 2º, 3º y 4º hoy va a llegar a reggae vale no me voy a reggae va a obtener el camiseta de la valería pateando Santiago de arriba y abajo en la fase final pero sería para ahora la primera más gente nacional acorde vale, pues vamos a comenzarlo ¿sí? vamos llamar al 1º grupo a primera participante no 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 aquí estamos todos juntos este aumento en su celda aquí están las compañeras a verte todos atentos ahora antes de que vengan a donde silencio ahora ahora no 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 ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué es la segunda prueba? Bueno, la segunda prueba Tienes que rimar Con libro y amigo O con amigo y libro Libro y amigo, amigo y libro A ver si me quieres correr Vamos a esperar un poquillo Oye, pola, cambia tu pene A un gran amigo meu Cantó Oye, pola, cambia tu pene A un gran amigo Cantó Me falta todas palabras Que yo me merece comer Me merece ¡Muy bien! E un ser que dice Yo me lloré a un buen libro Porque con todo lo que está dentro Este es un nuevo amigo ¡Muy bien! Conté en la biblioteca La tope en un nuevo amigo De cómo fue Con muy mal De un gran libro Voy a hacer una riqueza Para todos nuestros amigos E con las niñas rimas Voy a padecer en un libro ¡Muy bien! Impresionante Mirad que esto es muy difícil Están ahí demostrando Nuestro poder de improvisación A seguintes probas Este tema dice Vamos a buscar Las palabras No No Perdón A seguintes probas Tienes que hacer Un arqueza con un tema Investigar De jugar A espada de randomés De maravides Por la espada de randomés Podréis buscar Una palabra Que queda Una palabra Que queda A palabra Que queda A final de la rima Que remate Como otra Vale O tema sería A espada de randomés A filosofía Todos querían Por eso A espada de randomés Tengo que ir a tocar Cuando nos dejas con heras Todos van a pipar A espada de randomés Como otra A espada de randomés Que elus Que elus Y A espada de randomés Tengo que ir a tocar Gracias. 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 A ver, hace un segundo. No hay que hacer un segundo aquí. Bueno, muy bien. Vamos si las siguientes grupos, muchas gracias. Bueno, los siguientes grupos van a estar los siguientes participantes. El primero es, bueno, el primero es Núria. También es Camilán. También está Ami López. También es el cuarto, Ami López. Muy bien. La primera, la primera cosa es, ¿qué es lo que me escribo? Buenos días, compañeros y compañeras. Yo llamo un armario, estamos aquí en el festival. Yo llamo un armario. Yo llamo un poeta, que veo una escuridada, con corazón feita a narcos, como nuevo, solidario. Yo llamo un estudiante, en mi nombre es Damián. Este es un problema, es que no me devuelve con mi van. Hola, soy un estudiante mundial, eres muy despacal. Pues muy no, pues muy no, si les digo, me se me quita. Hola, ¿no? A ver si hay un ganatorio hablado en el instituto. Así que eran las dudas palabras. Para quemar, son, del odio, el auditorio. Venga, amigos, a la guía, que toca en sus velorios. Demóstrame que sabe desechar un auditorio. Estamos aquí en Pilar de Cruces. Regripando el auditorio. Venga, animadme un poco, que esto parece un velorio. Aplausos E, amigos, estoy aquí regripando. Neste parecido auditorio. A mi vida es tanto joven, parecida con el velorio. Aplausos Estamos aquí todos situados. Nun, bonito auditorio. Pero aquí tiendas, desgraciadamente, a chupote el olor. Aplausos Ah, a la gente de cuarto. Agente de cuarto. Aplausos 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 ¡Ven! ¡A última prueba! El tema es la cafetería del Instituto. El tema es la cafetería del Instituto. Curatán, Coticao, Sanitos, Patricia... Aquí hay muy buenos palabras. Hacemos una cafetería de primera. Hacemos muy suerte. ¡Ahora sí! ¡Aquí estamos todos juntos! Cantando en la cafetería del Instituto. En la cafetería del Instituto. ¡Aplausos! 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 que encontréis de cerros no chavos. Una cafetería de Vila de Cruces. Estuvo en el otro día, pues una dependencia también, era el chavado de ser Patricia. Otro día estaba en la cafetería. He pillado la jeve, pero antes de hacer que no tenía el barco, se casi subo por la pared. Bueno, vamos a ir al barco para el espacio del tercero. El tercero de la televisión. A ver, el tercero grupo. ¿Quién somos? ¿Aquí son parte del tercero grupo? ¡Bailo! María. ¡Ayúdame! 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 a la carrera que se puede ver un buen idioma. Aquí me quedé, aquí me quedé conmigo, voy a contar una broma y me quedé conmigo creado y salió para los idiomas. Otro día estaba en un móvil, había un tipo que hablaba otro idioma, pusimos a hablar con él, era conmigo, una broma. Ahora tenemos que revisar sobre un tema. ¿Qué es? ¿Qué es el aparador? A ver, vamos a revisar sobre el aparador. Voy a precisar. Yo estaba en la casa, eco y informador, apareció en la publicidad que era un apalpador. Yo estaba en la casa, eco y informador, apareció en la publicidad que era un apalpador, apareció en la publicidad que era un apalpador. Otro día, hecho, puso nuestro apalpador, apareció en la publicidad que era un apalpador. Estaba tan gorda que parecía que tenía un apalpador. Ponte como apuesta, eco y informador, apareció en la publicidad que era un apalpador. Muy bien, muy bien, muy bien. Tercero grupo, vamos con cuarto grupo, que está formado por RALS. 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 Gracias. Gracias. Ahí vosotros están todos sentados, en ese montón de butacas, que están ahí tan apiñados, para estos calderos, las patacas. ¡Gracias! Hoy en este auditorio, hay vos muchas masacas, donde con los vermelos, como vosotros, las patacas. Aquí estamos, os tocamos yo, y ahí atrás hay unas butacas, y con el dios, se contó lo que me debe estar ahí, comiendo las patacas. ¡Gracias! 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 La última prueba es, con tema de biblioteca. Sí. ¿Aprende? Sí. ¡Gracias! Gracias. Saludos a la biblioteca. ¡Falo de los armayores! ¡No llevo el estado de mi, pero paso a su vez, dibujo yo! ¡No, no, soy un instituto! ¡Ay, voy a sumar a mi biblioteca! ¡Tengo estos libros de troceos de nuestros jóvenes a las nenas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La biblioteca! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. A la primera, la primera, la primera, la primera. Vamos a hacer un descanso. Vale. A su lado, la de la otra, Luria y Mario. Vale. Eh... 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 Tienes que rimar incluindo a palabras LINGUA DA LENA. No primero verso, tienes que empezar a copa, incluindo lo primero verso, es decir, no tengo que rimar después, o primero verso con las otras, a dos palabras LINGUA DA LENA. Empezaste hablando LINGUA DA LENA y después... Esta LINGUA DA LENA... Aplausos. 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 Esta lengua galeca, hay la que concepá, pues este vuelve a costar, es fácil de limar. Y la lengua galeca en el instituto, es que es lo mejor que hay, sobre todo con el sustento de eco atrás del que hay. La lengua galeca es lo mejor que puede haber, con el sustento de eco atrás del que hay, sobre todo con el sustento de eco atrás del que hay. Y la lengua galeca, es lo mejor que hay, con el sustento de eco atrás del que hay, con el sustento de eco atrás del que hay. Bueno, muy felices, vamos a ver las palabras que dicen más o menos. Las palabras son... Capón y canción. Y la lengua galeca, es lo mejor que hay. Y la lengua galeca, es lo mejor que hay. Otro día de la feira, fin comprar un capó, el vino alcalde, o alcalde, cantando una gran canción. Ahora con la realidad, va a ser una canción, el primer tema que para el sobró capó. ¡Gracias! Y ahora, como seguiste, Carlos, Vicente, Alba, con la realidad de Juan. Vale, vale. Tienes que rimar, incluindo esta palabra en los merdas, autobús. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vine a ser autobús, de cariño po' a campañón, o conductor mete un frenado, e comió mi emoción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, tienes que arrimar las palabras, trator, el camión Trator, el camión, el camión a sonar, el rima a sonar El otro día yo estaba andando en el trator y como se me paró, tuve que llamar el camión A ver, esta es la mina idea veo el panorama con el camión pero como me pasó en la ley ya tuve que buscar el trator A mí gusta me conducir o en la cancha o trator pero como rabies de tuve que coyeron camión Yo estaba con mi tío que estaba con trator pero como si dejó de llamar a un camión Ahora, un ciudadano va a interliberar poder girarnos para atrás otra vez un poquillo que no nos vamos a hacer el centro ¿Verdad? 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 ¿Estamos haciendo un poquillo? ¿En qué queda palabra rima? ¿A parroquia? ¿No vean a parroquia? ¿Verdad? 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 a ver si vais a por la boina a lo mejor no sería un tipo de onda otro día un partido contra Cañobri perdemos por Carlos Cero y para que se llaman Cañobri cuando llegaste a mi a la provincia ya puedo dar un nariz pues todo sabe de que yo vivo en su ir todos los dos me oculto todos los que están a ver y para que se quede una rama que ha de venta Aplausos O de mi idos, o mejor E a mi usan las notas Y para que salgan me gustan vivir en la vida juntos Ahora, a pedir tu la prova Ven a explicarme a ti Juan, explícatelo a ti, Juan. Me lo explico a ti, después de buscarlo. A ver, al siguiente tiempo es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Quién cambió la melodía, la canción? La melodía va a decir A Talla Carolina. Es decir, vamos a coger la melodía de Talla Carolina que es A Talla Carolina Tengo una cajita Talla Carolina Talla Carolina Talla Carolina Talla Carolina Y vamos a rimar con dos palabras, que son Cambayor y emoción Vale, entonces, lo que quiere decir Aquí estamos todos juntos La, 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 la Cambayor Vale, de acuerdo. Hoy es lo difícil para dar emoción Pero todos saberes que somos un tambor ¡Gracias! 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 Es muy difícil estar aquí arriba muy difícil es decir no me he equivocado en este propósito sino que realmente estar aquí con casualidad y sabiendo que hay gente por ahí pues complica muy las cosas entonces, todos y todas, lo primero o último me parece que, por ejemplo, en un último momento no se atreve a subir ese último paso pues es realmente sin mucho mérito yo creo que se merecen un grande aplauso a todos los jóvenes ¡Gracias! Yo creo que ya podemos hacer todas las cosas ¿Vale? ¿Vale? Entre todos Vamos a hacer entre estos casos ¿Vale? 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 Un reggae Otro día, por ejemplo en varias aulas hacerse espacios espacios seguidos es algo realmente muy... espectacular ¿No? Bueno, vamos a hacer la melodía de... ¿Vale? ¿Cómo es? No, no... No... La 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 la... La 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 la... es el que me pica que no hay... Por lo que no va a ser el proceso hay todos los días vale, es decir se dice, vale o micro, ¿te acuerdas? ¿sí? por ahí lo sé o al otro más está aquí vale, muy bien hoy fue un día grande no trouxemos a receipa pero trouxemos otra cosa, trouxemos aquí está la teida a la teida es muy rica es el gozo muy sincero está la teida de aquí va el presente de primero entonces todo no te equivocas va y para la primera vez no hay números de dos no va y falta mal saber no va y falta mal saber dos rapaces con rapaces a ver cómo acaba esto menos mal que acaban pases porque es que eres que se diga que se reía una empanada que yo estaba bueno que conmigo antes que de una pata por tu cara voy a decir una cosa voy a decirme que se te necesite la teida de arte y yo te lo servicio no es el instituto hay que muestra la teida pues cómo no va y ser hoy es el mar o hoy es marzo campañón y no hay nada no hay eso campañón digo vos que no me fecho porque para comer ven os bocatas que son de queixo os de queixo están muy ricos pero digo vos tu corazón que a mí me gusta más esos que son de chamón o un nivel ales primero esperen es un saludo viejo madre mía cómo rejez con esta pata saludo viejo vues esto o más más mía chico a hacer ¡Muchas gracias a todos, Aníbal! ¡Adiós, Aníbal! ¡Adiós, Aníbal! ¡Muy boa gente! ¡Miguel Nubiano es también con nuestro amigo Vicente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Dice que hay muy boa gente que hay muy boa la batalla que los ocho del primero son que llevan a la batalla ¡Muy bien! ¡Madre mía, como cantan! ¡El mejor marchar de aquí que tú haces de mañana un presto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!